Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal Karen Beltrán para las personas que son nuevas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy estamos por aquí en una partecita de mi casa vamos a tratar de decorarla súper sencillito, muy fácil, unas decoraciones muy 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 sencillitas por aquí, no voy a estar poniendo mucho porque pues hay ciertas cositas de aquí de esta parte que no puedo quitar entonces pues bueno, aquí tengo un parlante o una de estas de sonido, ese se queda ahí pues porque lo utilizamos ya posteriormente vamos a estar cambiando, haciendo unos pequeños cambios, pero bueno por el momento vamos a dejarlo por ahí, ¿verdad? vamos a estar utilizando o vamos a estar decorando esa parte de ahí con lo que vienen siendo estas tiritas estas tiritas de aquí que son pues unas hojas otoñales y las vamos a ir poniendo en esta parte de aquí yo tengo dos y pues las dos las voy a ir acomodando por aquí eso Por aquí tenemos dos opciones que vamos a estar pues probando por aquí. La primera va a ser poniendo estas calabacitas que son en estos colores como más neutros que le van a añadir un poquito más de seriedad a la chimenea, a esta parte de la chimenea. No sé ustedes cómo la ven, si es que queda mejor estas de aquí. Vamos a tratar de poner unas cuantas así y distribuirlas por todo lo que viene siendo estas áreas de aquí. Vamos a estar asemejando como que las calabacitas salen de las ramitas estas, entonces pues ahí queda. Algo así quedaría con esta opción, pero déjenme decirles que para las que quieren un poquito más de color, tengo también estas otras calabacitas. Yo me iría por la opción uno, pero yo les voy a mostrar a ustedes cuál puede ser la opción número dos. Vamos a estar poniendo estas calabacitas. Estas las compré en la tienda de Target hace el año pasado y estas también fueron de ahí de la tienda de Target. Yo creo que a estas le dan como un toque más brillante, pues obviamente tienen sus escarchitas y se ven, son más pequeñitas, entonces pues se pueden acomodar un poco mejor. Otra opción también un poquito más otoñal sería colocando estas, este diseño. Estas las compré en la tienda de Michaels y bueno, dice la palabra thankful y vamos a estarlo colocando. Esto viene como para armarlo y para ponerlo en la parte de aquí abajo, así que pues bueno, vamos a estar armando lo que viene siendo este adornito. Realmente es algo bien sencillo, no es nada difícil y lo vamos a estar colocando en la parte de enfrente, ¿ok? Y bueno, ya terminamos de armarla y vamos a irla poniendo o colocando como que quede en el centro. La hice un pequeño nudo para no tener que pegarla, pero pues básicamente la puedo pegar por debajo, no se nota para nada. Yo creo que este es como algo que le da un poquito un toque diferente. Si ustedes quieren omitir este paso, pues está perfecto, eso ya depende de la decoración que ustedes tengan en su casa, pero a mí se me hace bonito. ¿Ustedes qué opinan? ¿La dejamos? ¿La quitamos? ¿Queda mejor sin esto? ¿Queda mejor con esto? ¿Creen ustedes que se ve mucho? Déjenme aquí abajo en los comentarios saber qué opinan de esta. A ver si es que la dejamos o lo retiramos. Y pues bueno, así es como se ve ya con el letrerito este colgando. No sé ustedes, a mí me encanta. Yo creo que se ve súper lindo. Se ve, no sé, un poco diferente. Le da un toque muy bonito a la chimenea. A mí me fascina, de verdad. Déjenme aquí en los comentarios ustedes qué opinan. Si pues creen que es demasiado o solamente lo dejamos con las florecitas o le dejamos también este listón de aquí. Aquí viene siendo la parte de aquí abajo de la chimenea. Voy a estar colocando estas cajitas que las compré en la tienda de Hobby Lobby. Se hacen que están súper divinas. Miren, son de este material y se las puede abrir. Son cafecitas. Y estas las voy a estar colocando en esta esquina. Tengo una de ese tamaño y tengo esta otra de este tamaño más medianito que también se me hace súper linda. Y la voy a estar colocando en lo que viene siendo esta esquina. También tengo este cuerno. Así me dijeron pues que lo denominan por la forma que tiene. Este cuerno es de la tienda de Michaels y de verdad me encanta, me fascina. Me parece que se ve súper súper lindo. También es de la temática pues de otoño. Y lo voy a estar colocando aquí. Y se le da ese toque perfecto a esta parte de aquí como ustedes pueden ver se ve súper. Es así como se mira ya más de cerca. Lo pueden ustedes observar. Ya se ve más, un poquito más. Yo sé que tal vez las canastas podrían ser de otro color un poquitito más claro. Pero me dejarán ustedes saber en los comentarios si es que en esta esquina se ve bien. La cambiaríamos, le agregaríamos algo más o se ve perfecto. Ahora vamos a decorar lo que viene siendo esta otra esquina de aquí. Para esa esquina tengo esta canastita que la compré en Target hace un año creo que fue. No recuerdo muy bien. La voy a estar poniendo en este lado de aquí. Y ahí pues obviamente no pueden faltar nuestras cobijitas. Esta cobijita de aquí también es de la tienda de Target. Voy a tratar de dejarles unos cuantos links por ahí. No les prometo mucho porque pues realmente son... Es una cobijita que ya tiene bastante tiempo que la compré. Y creo que se ve súper linda ahí en esta área. Ustedes pueden apreciar. Es así como se ve. Ahora tengo algo más como para darle un poquito de realce. No sé si ustedes dejarían esta cobijita ahí con esta canastita. O ustedes preferirían colocar uno de estos adornos o decoraciones. También es como de pajita. Y en la parte de adentro yo le coloqué unas luces. Estas dos cositas son de la tienda de Hobby Lobby. Y como pueden ver, miren, yo le puse estas luces. No venían, pero yo también las compré en Hobby Lobby. Y venían así, ¿ok? Venían así estas luces. Y yo las amarré. Yo las coloqué ahí. Utilicé para amarrarlas una cinta de las que cierran las bolsas de los panes. Y no se nota absolutamente nada. No sé si ustedes pondrían esta por aquí. ¿Creen que se ve demasiado decoración? Mucha decoración. Es así como se ve esta parte de aquí. Con la cestita, con su cobijita. Esta lámpara, pues básicamente viene siendo una lámpara. Y en el área de aquí tenemos estos otros adornos. Ahí está. Y pues se ve así. Esta parte de la chimenea sí la quise hacer súper, súper otoñal. Con los colores de otoño. Otoño, otoño, como ustedes pueden ver. Ya que mi chimenea es como dorada y también tiene esos colores amaderados. No sé ustedes. Probablemente una alfombra ahí quedaría mejor. ¿Qué es lo que quitarían? ¿Qué pondrían? ¿O a ustedes les gusta así como se ve? Déjenme saber en los comentarios cuál fue su decoración favorita. La sila de aquí arriba. ¿Les gustó esta parte de aquí? Que con una buena película y un café ya quiero verme en la noche por aquí. Disfrutando también con la chimenea encendida y la parte de ahí, pues de esta esquina también con ese cuernito. Súper, súper, súper. Y bueno, para lo que viene siendo esta parte de aquí, que es este esquinerito, esta mesa esquinerita que tengo por aquí, voy a estarla decorando con estas florecitas que las compré en la tienda de Dollar Tree. Y también estuve comprando varios de estos jarrones que los obtuve en la tienda de Homewoods. Voy a estar colocando estos jarrones, como les dije, se ven, están súper en tendencia. Y pues como ya tenemos bastante decoración en el área de aquí de la chimenea, voy a estar haciendo esta decoración súper simple. Voy a estar también poniendo lo que viene siendo esta calabacita de aquí. Esta la compré en una farmacia que se llama Key Walgreens, que también venden decoraciones y cositas así. Pero pues ya depende de la temática. Vamos a encenderla. Miren qué bonita que se ve, tiene su luz y toda la cosa. Así que la vamos a poner ahí. Ustedes pueden dejar esta decoración así como la miran. Y le podemos también agregar uno de estos platitos que lo compré en la tienda de Target. Y una de estas ramitas que las compré en la tienda de Michaels. La podemos poner ahí. Y esta sería una opción para lo que viene siendo esta parte de aquí, para esta pequeña área. La opción número uno. Si ustedes pues me dejan saber también una vez más cuál es su opción favorita. A mí pues básicamente esta sí me gusta, se ve sencillita y todo. Ahí me dejan ustedes saber en los comentarios. Y pues la otra opción tan solo sería retirar esta florecita de aquí y colocar una calabacita un poco más sencilla. Sin tanto color, más neutra y pues quedaría así. Creo que yo me iría por esta decoración de aquí. Se me hace un poco más sencilla. No sé, se me hace ver un poquito más bonita esta área de aquí. Y pues ustedes me dirán. ¡Gracias! 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 Bueno mis chicas y mis chicos, así fue pues como quedó nuestra pequeña decoración de otoño de este espacio de mi hogar! Espero que les haya gustado. Si fue así no te olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal. Déjame aquí abajo en los comentarios si tú eres de las personas que siempre te vas por los colores tradicionales, que pues son estos básicamente aquí o te gusta optar por otros colores un poquito más diferentes, una tendencia un poquito más moderna. Ya saben que esto es lo clásico del otoño, pues a mí me parece hermoso. Déjame aquí en los comentarios cuál fue tu decoración favorita y pues no te olvides de regalarme un like. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te dice cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno mis chicas y mis chicos, yo me despido y conmigo será hasta la próxima. Besitos. Adiós.